Ay corazón Por qué te agitas tanto No tienes compasión de mí Mi vida es un quebranto Cálmate corazón No me hagas más sufrir Cálmate corazón No me hagas más llorar Es un presentimiento Es un fuerte dolor Es una pena grande Que me das corazón Es una pena grande Que me das corazón No me hagas más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar No sé, no tengo dicha No sé, no tengo amor No sé, no tengo amor No sé, quisiera calma Para ti, corazón No sé, quisiera calma Para ti, corazón